Me quedaré tranquilo y conmigo viviré, andaré hacia adelante sin mirar atrás al pasado, al que nunca quiero regresar, poco a poco formaré la historia daré un punto y permaneceré Andaré con mi orgullo y crearé un estilo porque soy el dominante de mi no ser no voy a dejarme escribir de mis propias decisiones Vengo, mi mente capaz, no lo siente y se podrá aclarar, menos uso debo enterrar en mis pensamientos, antes mis ciegos, ahora los quiero hacer mirar y que no se vayan a desnudar Quieres escogerme de mi corazón y siempre ahora sí soy capaz aunque no puedo depresionar con mirar de un espectro y no sé pedir Dame cuenta que no me ha dado Dame cuenta que es tan incómodo ser yo Y es tan incómodo ser yo Y es el mismo problema, la misma situación Dando vueltas y vueltas para llegar a la misma conclusión Dame cuenta que es tan incómodo ser yo Y es tan incómodo ser yo Y es tan incómodo ser yo Y es tan incómodo ser yo Gracias.